Raúl Araiza está ausente del programa Hoy de Televisa y esto le pasa. El actor y presentador de televisión Raúl Araiza ha estado ausente del programa de Televisa Hoy y nadie de sus compañeros hasta ahora ha comentado sobre su ausencia. Según el periodista Gabo Cuevas, habría tenido una recaída. Raúl Araiza habría vuelto a internarse en un centro de rehabilitación tras recaída, dice Cuevas. Por ese motivo no ha aparecido en Hoy, el programa matutino de Televisa donde también participan Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Tiempo atrás, Raúl Araiza, originario de Ciudad de México y de 58 años de edad, reconoció públicamente que fue víctima de las adicciones, particularmente del alcoholismo y por eso estuvo en distintas clínicas de rehabilitación. Al parecer días atrás Raúl Araiza enfrentó nuevamente una crisis y su familia tomó la de decisión de anexar. Este actor mexicano, hijo de la primera actriz Norma Herrera y del actor y director fallecido Raúl Araiza, tiene toda una vida dedicado al mundo del espectáculo, pues desde su adolescencia comenzó a involucrarse con el mundo del teatro y la televisión. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. Chau.